¡Profesor Toledo, de viaje! Bienvenidos a Laguna San Rafael, región de Aysén. Estuvados amigos de Mi Mundo Digital, nos encontramos aquí en Coyac. Y estamos aquí en un mirador que vamos precisamente a subirlo para ver qué se puede mirar. Pero por lo pronto estamos viendo la naturaleza, la vegetación propia y típica de esta parte de nuestro país. Primera vez, mi primera vez, en el sur de Chile. Estamos en este mirador que lo vamos a caminar para ver qué se ve en el mirador. Vamos a subir lentamente, vamos a ir viendo a los colegas turistas, muchas banderas chilenas. Desde Coyac, profesor Toledo, de viaje y por primera vez en Coyac. Y aquí nos vamos a encontrar con los colegas turistas que andan igual que yo, tomando fotos. El que no quiera aparecer en mi canal de YouTube, no se me acerque, por favor, porque yo no lo voy a borrar. ¡Uy, qué naturaleza, madre mía! ¡Uy, qué naturaleza, madre mía! ¡Guau! ¡Qué sobrecogedor! ¡Qué sobrecogedor! ¡Qué sobrecogedor! ¡Qué sobrecogedor! Y toda esta gente que ven ustedes son colegas turistas, compañeros de curso que andamos en este paseo de... Si alguien quiere saludar a sus amigos, mandarle salud, me avisa nomás. El que no quiera que lo filme, me dice corte, corte. León de Tocopilla, de la Tierra Alexis. Muy bien. Tierra Alexis, de Tocopilla. 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 ¡Tocopilla! ¡Tocopilla! ¡Curauma! ¡Curauma! Tengo un hermano y un sobrino en Curauma, para el paraíso, ¿no? Sí, para el paraíso, Curauma. ¡Curauma! 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 Estos son los paisajes del sur de Chile. Por eso tanto la gente dice que le gusta, le gustaría viajar para viajar al sur de Chile. En este momento ya estamos sintiendo el viento. Como ustedes pueden ver, estas banderitas chilenas ya no le están acusando de meter el buzo viento. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿Eres turista o eres de aquí, de este lugar? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Sí, Gustavo. Soy de Chile. ¿Ah? Soy de Chile. ¿Eres chileno? ¿Eres de Chile? Ya, muy bien. ¿Un chileno de Chile? ¡Qué raro! ¿Y aquí con qué nos encontramos? ¿De dónde usted, señorita turista? Yo soy de Santiago. ¿De Santiago de Chile? ¿De Santiago de Chile? ¿Primera vez en el sur de Chile ya habías estado aquí? No, ya habíamos estado. O sea, yo ya había estado aquí. ¿Y en Santiago? Ya. ¿Más al sur también? Sí, es que somos exploradores. ¿Pero vale la verna? Bueno, ya, explorar significa mirar con más detención, conocer, mirar, analizar, divagar respecto a los conceptos. No es el turismo que uno hace, sino que es más exhaustivo. Dejarse sentir la naturaleza. Y eso significa, en el fondo, más tiempo de exposición, mirar, más sensibilidad. Más sensibilidad. Bueno, también que uno sabe algunas cosas, entonces las hacen más sensibles. Pero en el siglo XVII, por ejemplo, un fútbol, un fútbol solo observaba. Bueno, y ahí es... No, no solo, también tomaba... ¿Hay el tema de la corriente de Juntos que tiene que ver con eso? Sí, lo que pasa es que él vino a una expedición, porque él soñaba con venir a Sudamérica. Vino a lo que hoy día es Venezuela, y después se fue hasta Perú. Y en Perú descubrió, entre comillas, la corriente de Juntos. ¿Es verdad que estás llamando a una foto de grupo? Sí, sí. Vamos a ver la foto de grupo. Ya viene recibido. Ya está. Vamos a ver, están reunidos todos, los compañeros de cursos también para... Salud en el chiquillo. Gracias. Ya, esperemos que voy a salir la foto yo también. Así que... Bien, está aquí profesor Toledo, en la foto oficial de Juntos. Y vamos a cortar esta introducción. Estimados amigos de Mi Mundo Digital, en nuestro trayecto, en nuestro camino desde Coyhaique a Aysén, nos hemos parado en lo que se denomina Virgen de la Cascada. Y desde ahí partimos moviéndonos, caminándonos, a donde hay un salto de agua, y que también le llaman el salto de la luz. Y aquí van a ver ustedes, los compañeritos de curso, compañeros de tour, que estamos aprovechando precisamente de tomar fotografías, hacer algunos videitos, para nuestros recuerdos. Ya que la mayoría de nosotros andamos en vacaciones, y queremos mirar, observar las maravillas de nuestro país. Muchos escuchamos a las personas que dicen, ¿qué? ¿Dónde les gustaría ir? Al sur de Chile. En mi caso, primera vez que estoy en el sur de Chile, y ahora me encuentro aquí, en esta Cascada de la Virgen, en nuestro camino de Coyhaique a Aysén. Eso es todo por ahora, pero hasta la próxima vez. Estimados amigos de Mi Mundo Digital, en nuestro trayecto, en nuestro camino desde Coyhaique a Aysén, nos hemos parado en lo que se denomina Virgen de la Cascada. Y desde ahí partimos moviéndonos, caminándonos, a donde hay un salto de agua, y que también le llaman el salto de la vista. Y aquí van a ver ustedes, los compañeritos de curso, compañeros de tour, que estamos aprovechando precisamente de tomar fotografías, para hacer algunos videítos para nuestros recuerdos, ya que la mayoría de nosotros andamos en vacaciones, y queremos mirar, observar las maravillas de nuestro país. Muchos escuchamos a las personas que dicen, ¿qué? ¿Dónde les gustaría ir? Al sur de Chile. En mi caso, primera vez que estoy en el sur de Chile, y ahora me encuentro aquí, en esta Cascada de la Virgen, en nuestro camino de Coyhaique a Aysén. Eso es todo por ahora, será hasta la próxima vez. Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales, y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención. ¡Suscríbete al canal!